Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Parchis Star Bueno, vamos a hacer una partida de formar equipo, vamos a poner de 50k Partida rápida, a ver que compañero nos toca, nos toca Mohamed Simosim, nivel 48 Jugamos contra este que es nivel 64 Y contra Sofía Parker, nivel 56 Yo soy el rojo, vamos a comenzar Vamos a poner el sonido Ahí está Y quiero recordar a mis suscriptores que los que pongan algún comentario en este vídeo Bueno, es un sorteo que vamos a empezar de la cara de un dado Para ello hay que estar suscrito, poner un comentario en este vídeo y poner un like Y con eso entraremos en el sorteo para la cara del dado El 1 de noviembre de 2021 Y bueno, dicho eso, vamos a ver que estrategia podemos hacer para ganar esta partida Vamos a dar un hola, vamos a ponernos a hablar en equipo Y bueno, ahí saca 5 el verde, un 5 estático, 4 y 1 Para ver que hace mi compañero Bueno, pues va a sacar un 6-2 Asegurando esa ficha Le toca jugar al azul, doble 3 Ahí tiene un doble 6, pasa a mi territorio Ahí tiene un 6-5 Bueno, vamos a contar el 6-2 con esta Le toca jugar al verde, perdón Bueno, el verde va a sacar doble 5 para sacar otra ficha más Ahí tiene un 4-2-6 Le toca jugar a mi compañero Que va a sacar doble 1 Y ahí tiene un 5-2 Bueno, le toca jugar al azul Le va a sacar 5-6 Ahí tenemos 6 y 4-10 Pasamos por el territorio del verde Ahí va a sacar 1-2 El verde Asegura la ficha adelante Y cuenta con nada atrás Bueno, hay 5-1 para mi compañero Haciendo un bloqueo El azul que saca doble 4 Tiene que quitar ese bloqueo que tenía junto con mi compañero Ahí vuelve a sacar otro doble 2 Ahí saca un 3-1 Bien, ahí tenemos 5-1 Vamos a contar el 1 con esta 1-2 para el jugador verde Le toca jugar A mi compañero Va a sacar doble 4 Va a tener que quitar ese bloqueo Ahí saca 5-1 Vuelve a bloquear Ya toca jugar al azul Va a sacar un 5-1 Ahí tenemos un 5 estático Para sacar ficha A ver el verde que es lo que hace Va a sacar 6-1-7 Decide hacernos un bloqueo Ese doble 2 para mi compañero Que va a tener que quitar uno de los bloqueos Decide quitar el de adelante Ahí tiene 4-2-6 Le toca jugar al azul Bueno, pues nos ha tocado un taxista Bueno, pues 4-2 para mi compañero Le toca jugar al azul Que va a sacar 6-2-8 Ahí tenemos ese doble 4 Que vamos a contar con esta Vamos a seguir contando con esta Le toca jugar Ahora amarillo que va a sacar 6-1 Digo, perdón, al verde Ahora le toca jugar a mi compañero Va a sacar doble 5 Ya tiene las 4 fichas en juego Ahí tiene 3-1 Hace un bloqueo junto con el azul El azul que va a sacar doble 1 Va a tener que quitar ese bloqueo Ahí tiene 5-2-7 Ahí tenemos 5-1 Vamos a contar así Me toca jugar al verde Va a sacar 4-2-6 Así que ha tenido que quitar ese bloqueo Me toca jugar a mi compañero También es un taxista Se folla al azul Le manda la ficha a su puta casa Ahí hace un bloqueo Me toca jugar al azul 5-6 Contamos el 2 con esta Y el 5 con esta Bueno, pues ahí el verde nos va a follar la ficha Nos la va a mandar a nuestra puta casa Me toca jugar a mi compañero Tiene un 4-1-5 Le toca jugar al azul Que va a sacar 6-2-8 Bueno, nos follamos al azul Le mandamos la ficha a su puta casa Y hacemos un bloqueo S-6-2 para el jugador verde Me toca jugar a mi compañero Va a sacar 1-2 Ahí decide quitar el bloqueo S-2-2 para el jugador azul Ahí tiene 6-2-8 Ahí tenemos 5-3 Vamos a contar con esta S-5-1 para el jugador verde Bueno, he decidido follarse a mi compañero Y mandarle la ficha a su puta casa He toca jugar a mi compañero Va a sacar un 5-5 estático He toca jugar al azul Bueno, pues ahí me folla la azul Me manda la ficha a mi puta casa Ahí tenemos que folla a mi compañero No nos queda de otra Vamos a contar con esta Le toca jugar al jugador verde Que va a sacar 6-1-7 Le toca jugar a mi compañero Va a sacar un 5-4 Para sacar Otra vez la ficha Y tenerlas todas en juego Bueno, pues allá el azul Me folla la ficha Me la manda a mi puta casa Ahí tenemos 5-2 Que vamos a contar con esta S-6-2 Por parte del jugador verde Toca jugar a mi compañero Va a sacar 4-1-5 Le toca jugar al jugador verde Perdón, azul 5-4 Ahí tenemos 6-2-8 Que vamos a contar con esta Le toca jugar al jugador verde Que va a sacar 5-4-9 Bueno, pues le toca jugar Al amarillo A mi compañero Un 4-2-6 Le toca jugar Al azul Que va a sacar doble 6 Ahí tiene doble 3 Ahí tiene un 5-4-9 Bueno, ahí tenemos doble 3 Tenemos que quitar ese bloqueo Vamos a jugar así Mandamos la ficha del azul A su puta casa El verde que va a sacar 5-2-7 Bueno, quiere asegurar La ficha que tenía atrás Le toca jugar A mi compañero Que va a sacar 5-3-8 Le toca jugar al azul 1-2 Ahí decía Hacernos un bloqueo Ahí vamos a bloquear al verde Le toca jugar a mi compañero No, perdón Le toca jugar al verde Va a sacar 5-3-8 Bueno, he decidido meter una de las fichas Que es lo que queríamos Que le metan fichas Bueno, ese doble 2 Para mi compañero Ahí tiene un 5 Se acaba de follar al azul Acaba de mandar la ficha A su puta casa Le toca jugar al azul Va a sacar 5-4 Bueno, tenemos que contar así A ver que hace ahora el verde Bueno, pues ahí me he follado la ficha Me la acaba de mandar a mi puta casa Y ahí hace un bloqueo junto con mi compañero Acaba de bloquear a su propio compañero 4-3-7 Le toca jugar al azul Va a sacar 6-4-10 Ahí me sale doble 5 Ahí me sale el 4-3-7 Para poder bloquear al verde Bueno, pues 5-3-8 Para el jugador verde No ha querido matar porque Su compañero tiene ahí Y no quiere que le coman Bueno, 4-1-5 Para mi compañero Le toca jugar Al jugador azul Que va a sacar 5-4-9 Bueno, pues ahí tenemos doble 3 Tenemos que quitar ese bloqueo Contamos así S-6-5 Para el jugador Verde Me toca jugar a mi compañero Va a sacar 6-2-8 Le toca jugar Para el azul Que va a sacar 4-1-5 Bueno, esto que juega nosotros Vamos a poner esta ficha aquí Y ese doble 3 Para el jugador verde Lleva otra ficha hacia su casa Ahí tiene 6-1-7 Bueno, decido follarme la ficha Y mandármela a mi puta casa Ahí tiene 3-4-7 Mi compañero Que decide quitar ese bloqueo Ahora le toca jugar Al jugador azul Le va a sacar 4-1-5 Bueno, ahí me sale 5-1 Bueno, ahí me sale 5-1 Vamos a contar aquí S-1-1-7-7-7-0-1-7-1-7 Ahí me sale 5-7-7-7-1-7-1-7-7-7-7-7-7-12 Ahí se acaba de follar al verde Le acaba de mandar la ficha a su puta casa A la azul, perdón Bueno, ahí está con 5 estático Nos hará 6 y 4, 10 Vamos a contar con esta 6 y 5, 11 Para el jugador verde Le toca jugar a mi compañero Bueno, ahí tiene doble 2 Ahí tiene 6 y 3, 9 Ahí tiene doble 6 el jugador azul Ahí se acaba de follar a mi compañero Le acaba de mandar la ficha a su puta casa Y le folla otra ¿ yerste da una pila contra un blanco? Bueno, pues debucto se revela la ficha a su puta marea Y la pelado que se expresa Y le dio a un coval Volto de 3 Vamos a jugar así Ahí tiene doble dos el verde Bueno, ahí me acabo de follar el verde Me acaba de mandar la ficha a mi puta casa Bueno, seis y tres nueve para mi compañero El azul que va a sacar dos uno Le vamos a contar así El verde que va a sacar tres y cuatro siete Me toca jugar a mi compañero Va a sacar cuatro y tres siete Le toca jugar al azul Va a sacar cinco y tres ocho Vamos a jugar así Toca jugar al verde Va a sacar cuatro y dos seis El compañero que va a sacar seis y uno siete Le toca jugar al azul Va a sacar doble cinco Ahí tiene cinco y cuatro Nueve Vamos a jugar así Le toca jugar al jugador verde Va a sacar cuatro y uno cinco Le toca jugar al jugador verde Toca jugar al jugador verde Va a sacar doble tres Tres uno Le toca jugar al jugador verde Saca un seis y cinco once Decide hacer un bloqueo Y a ver si podemos bloquear nosotros Hombre Bueno, doble cuatro Vamos a ir así Queremos un cinco Coño Ahí está Bueno Bueno, le toca jugar al verde Decide meter la ficha Para llevarla hacia su meta Un dos uno para mi compañero El azul que va a sacar cinco y uno seis Vamos a jugar así Bueno, cuatro y uno cinco Para el verde Mi compañero que va a sacar un cinco estático Tres uno para el jugador azul Un seis y dos El verde va a sacar doble cinco Doble cuatro Doble cuatro Seis uno Le toca jugar a mi compañero Bueno, ese doble cuatro para el jugador azul Ahí tiene cinco y dos Ahí tiene cinco y dos siete Vamos a jugar así Bueno, ya tienen ellos la tirada doble Ahí tiene cinco y tres ocho al jugador azul Ahí tenemos ese cinco y seis Bueno, ese tres uno para el azul Cinco y cuatro y nueve para mi compañero Ahí tiene doble seis el azul No queremos dobles No queremos dobles No, Codas Seis y dos ocho Bueno, pues ahí gastan un impulso Absurdamente Cinco y cuatro, nueve para mi compañero Nos sale cuatro y uno cinco Que vamos a ir con esta S doble cuatro para el verde Dos y tres cinco para el verde Mi compañero cuenta cuatro y uno cinco Y vamos a contar con esta Bueno, mi compañero saca cinco y cuatro nueve Ahí gastan el otro impulso Contamos con esta El cinco y uno seis Cuatro y uno cinco para mi compañero No, perdón No, perdón, para el verde Cuatro y dos seis para mi compañero S doble dos para el azul Bueno Ahí tenemos seis y uno siete Que vamos a ponernos aquí S cinco y uno seis para Cuatro y uno cinco para mi compañero Ahí tenemos seis y cinco once Toca jugar al verde Va a sacar cinco y dos siete Mi compañero dos uno Bueno Bueno, pues le toca jugar al verde Bueno, podría haber Dejado La que tengo ahí atrás Bueno, seis y cinco once S doble tres para el verde Bueno, le toca jugar Al verde que está perdiendo tiempo Bueno, hay cuatro y dos seis Le toca jugar a mi compañero Va a sacar seis y uno siete Vamos a contar el cinco y dos Con esta Toca jugar al verde Toca jugar a mi compañero El doble uno Tiene cuatro y dos seis Ahí tiene doble dos el azul Cuatro y dos seis Ahí tenemos cuatro y tres siete Ya tenemos que quitar el bloqueo Ya tenemos que quitar el bloqueo El verde va a contar seis y cinco once Toca jugar a mi compañero Toca jugar a mi compañero Tiene que contar con la última Bueno, toca jugar Ahí cuenta la última Le toca jugar al azul Va a sacar seis y dos ocho Vamos a contar el seis y tres nueve Le toca jugar al verde Le toca jugar A ver qué es lo que hace Bueno, por cinco uno Le toca jugar a mi compañero Bueno, pues ahí le folla al azul Se la va a mandar a su puta casa Le toca jugar al azul Le saca dos uno Le metemos ficha Bueno, sale doble dos A ver qué número A ver qué número sale ahora Cinco y tres ocho No, hombre, no Tiene que haber cerrado Coño Ahí tiene seis y cuatro diez Vamos a ver doble cinco A ver si metemos alguna, hombre Esto es increíble Esto es increíble, tío Bueno, ahí tiene seis y dos ocho El azul A ver qué juega hace mi compañero Bueno, pues doble dos Debería contar con esa Ahí debería haber asegurado Pero bueno Bueno, también asegura Bueno, le toca jugar Al jugador azul A ver qué es lo que hace Seis y dos ocho Bueno, ahí metemos una ficha Le toca jugar al verde Va a sacar un cinco estático Ahí con un cinco Mi compañero se lo podría follar Sí, doble cinco De puta madre Bueno, ahí acabemos de follar Ese seis y tres nueve Para mi compañero Yo si fuera el contrario Con la última Bueno, no quería contar con la última Bueno, le toca jugar al azul Vamos a mandar cafés a todos Bueno, pues tres uno para el azul Nos sale doble cuatro Ahí metemos otra ficha Nos queda una para Tenerlas todas metidas Ellos tienen la tirada doble La consiguieron antes que nosotros Bueno, a ver qué hacer a mi compañero Que le toca a él Bueno, ahí metemos otra ficha Y ya nos queda una cada uno Bueno, ahí ya tenemos la otra ficha metida Ya nos hemos equiparado a ellos En tirada doble Pero ahora tenemos la ficha metida Bueno, nos queda una ficha a tiro de tres Cuatro y dos, seis para el azul Y ahí tenemos el tres Bueno, amigos Pues habéis visto esta partida Como ellos conseguían ante la tirada doble Pero yo conseguí hacer El cierre de la muerte Entonces el azul se quedó atascado Luego lo que tuvo que hacer mi compañero Es follarle cuando pudo Y a partir de ahí Pues ya la partida cambió Bueno, amigos Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Bueno, yo creo que va siendo hora De que hagamos un sorteo Y vamos a sortear una cara de un dado Que vamos a celebrar el día Uno de noviembre de 2021 Para ello tenéis que estar suscritos Si no lo estáis Si ya lo estáis Pues nada más que poner un comentario en este vídeo Y ponerle un like Bueno, amigos Ahora dicho esto Y así nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista, familia